¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Cómo va todo? Sobre todo quiero recordaros, como suelo recordar siempre que vengo por aquí, que soy Cristian La Piedra, ¿no? Que todo lo que consumáis lo pago yo, lo paga Cristian La Piedra. Luego vais a dar un marido y decís, ¡qué padre! ¿Tienes alguna explicación de por qué Zaragoza juega a unos horarios así tan viernes? Bueno, hemos estado preguntando a la liga y la liga es una cosa que se suele poner en las piernas las mujeres. Porque yo la uso cuando voy a recogerse tras a Navarreno. Bueno, digo, el bar está lleno. Las jornadas micrológicas en Soria son muy importantes. Si uno va con una liga, no puede guardar luego la cesta y así no se caen las semillas y no ensuciar. ¿Sorbes Soria? Sí, no, no, no. Ya soy de aquí, ¿eh? ¡Hijo de la piedra! ¿Nacisteis en USP? Nací, sí, en Miguel Cervet. En una casa y en Miguel Cervet. En una calle. Cristian, ahora una pregunta. Con el tema de las lesiones, ¿va a haber algún fichaje y los Zaragoza se están preguntando? ¿Hay dinero? ¿Hay dinero para Steam Bielo? ¿Hay dinero para ver algún fichaje? Dinero no hay. Dinero no hay, a pesar de que os engañamos a todos. No hay dinero. Oye, voy a vender al chavalico este, lo voy a vender. No, voy a vender al Real Madrid. Ah, Vallejo. Ese. Que llevan a llegar lejos. Y el dinero, pues digo que tengo para grabar fichajes y después, y luego me lo quedo yo. ¿A quién traerías? ¿Qué jugadores has pensado que el Zaragoza puede fichar? A Dani Ángeles, que me ha gustado la sombra mucho. Para que baile. Muy bien, lateral. Porque Alejandro Moda lo pide. Porque eres el que paga. A los que peor huelan, para que caravan fragancias. Es verdad que había pensado traer a Ayala otra vez. ¿A quién? A Ayala. ¿Quién es ese? ¿A Ayala? Yo lo trajo usted. Al Yalos. Al Yalos. Que los voy a llevar al Yalos. Al Jalos. Un bar que hay que se comen tacos. Los Jalos. Los Jalos son unos tacos mexicanos. Mezclados. Los tacos griegos. Quien no haya comido nunca tacos griegos, debería ir para a Turquía. Ahora está la cosa muy bien ahí. ¿Eh? Tu tío aquí en la de fútbol. ¿Alguna pregunta más, chicos? Se me están mirando las ganas. ¿Será porque tienes hambre? Si tienes hambre, comete unas setas micológicas. ¿Qué sensaciones tienes con el equipo? ¡Es mal! El mal. Es que a veces es el infierno. ¿Os odias? ¿Se ha puesto el color un poco tenuevo esto? Bueno, pues sí. Para que pueda ser un puticlub. ¿Qué explotaciones tiene para el partido de hoy, señor? Eh, 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 Christian, Christian. Eh, como tengo un entrenador, porque lo he puesto yo, ¿eh? Y no quiero que se vaya. Ibarra ni yo, por eso. Tiene que estar aquí toda la temporada. ¿Cómo se va a empatar? El Zaragoza va a empatar. Vamos a empatar a 16. Porque tengo una bella en win. Y me voy a ganar la vota. Mira. Gracias, señor. Señor, Christian, si queréis apostar en la porra, ahora haremos la porra. Si queréis apostar en parte de 16, es el... En parte de 16, no lo pongáis. Vale, lo tengo yo. Yo escucho a la gente del orden de Zaragoza. Lo escucho. Yo no he secuestrado al presidente. Pues no me habéis preguntado por ello, ¿no? ¿Por qué? Sí, que siempre he secuestrado al presidente. Yo no he secuestrado al presidente. No he secuestrado. Sí, no, eso vale. Muy bien, Christian. Ha estado muy bien. Agar. Agar, Christian. Siéntese. Siéntese. Agar. Vamos a hacer. Afuera. Agar, por favor. Un aplauso.